El hombre al que se juzga desde este martes en la audiencia provincial de Murcia por la muerte de su padre ha reconocido que la asfixió y luego le dio un tiro en la cabeza, pero ha añadido que lo hizo al recordar los malos tratos que le infirió en la infancia. El procesado para quien el fiscal reclama 15 años y 9 meses de prisión por los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas ha añadido que debido a esos malos tratos y a los abusos que asegura que sufrió de sus padres le fue retirada la custodia. El juicio que se desarrolla ante un jurado popular continuará este jueves con la declaración como testigos de los policías que investigaron los hechos. La defensa del acusado niega la existencia del delito de tenencia ilícita de armas porque la carabina no era propiedad del mismo, pero sí admite el homicidio.